Pausa informativa. Tercer bloque junto a Luis Ponce Lascano. Hoy en esta oportunidad junto al concejal de la comuna de San Felipe, Ricardo Caco Covarrubia. Van a estar hablando ahí Lucho Ponce y también Ricardo. Lucho, adelante con lo que es la entrevista del día. Muy bien, estamos listos para continuar con la entrevista de la jornada. Vamos a conversar con el concejal de la municipalidad de la comuna de San Felipe, Ricardo Covarrubia. ¿Cómo estás Ricardo? Gusto de saludarte, buenas noches, ¿Cómo te va? Hola Luis, un gran abrazo para todos y todas que nos están viendo en este minuto. Ricardo, cincuenta años, el próximo once de septiembre se cumplen para muchos de el golpe de estado, para otros del pronunciamiento militar, sin lugar a dudas, aún hay heridas que no están bien cicatrizadas, es una fecha que ha pasado mucho tiempo, que sigue dividiendo a los chilenos, incluso muchas de las autoridades, ni siquiera habían nacido durante el año mil novecientos setenta y tres, pero eso no da paso, incluso, sin embargo, no es que no se no se obligue a hablar de aquello, porque a ver, se han preparado distintas instancias de lo que puede pasar, o qué es lo que se viene a la memoria, qué se recuerda, porque hay distintas lecturas históricas de por qué se llegó al golpe de estado, el pronunciamiento militar. ¿Cuál es la visión que tiene usted, Ricardo? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muchas gracias, Luis. Bueno, qué bueno que abordemos un tema tan sentido, algo que tiene que quedar marcado en la memoria, y como dice que un pueblo sin memoria no tiene historia, o sin historia no tiene memoria. Pues está condenado a repetirlo. Claro, y lamentablemente Chile ha sido un país en donde ha corrido bastante sangre históricamente, si analiza usted la matanza de la escuela Santa María de Quique, la matanza de la carne, la matanza del seguro obrero, y después viene lo que estamos conociendo hoy día en cincuenta años, y pareciera que fuera ayer como fue el golpe de estado cívico-militar, desde luego que nos tiene que convocar a tener una mayor preocupación por realmente enaltecer la historia de este país, más allá de quienes de una u otra forma quieran favorecerlo o no con el discurso pleno, pero en Chile la historia tiene rostros, tiene nombres y apellidos, y desde luego que es importante tenerlo presente para que realmente estos hechos de sangre no se sigan desarrollando en el transcurso de la historia, porque Chile lamentablemente cíclicamente se ha involucrado con la violencia de estado en contra de las demandas populares, y en esta ocasión un proceso que estaba llevando adelante el gobierno de Salvador Allende, el presidente de la república que instaló las cuarenta medidas, la nacionalización del cobre, por la finalidad de poder, ¿no es cierto?, mejorar todas las condiciones sociales, económicas, de nuestro país, se vieron lógicamente, lamentablemente, imbuidas en un desarrollo que no era el más notable dado, pues, los archivos desclasificados de Estados Unidos, de la Casa Blanca, a través de la CIA y la y todos los aparatajes que instalaron hablaban de que había que hacer chirrear la economía para que el gobierno de Allende no pudiera llevar adelante el proceso que se ha impuesto. Yo creo que... Había mucho temor, en todo caso, Ricardo, por la instalación de un gobierno socialista en Sudamérica, el único que había en ese entonces en gran parte de América, y eso llamaba el temor principalmente a las economías neoliberales, pero gran parte de los actores, claro, y gran parte de los actores del pronunciamiento o el golpe de Estado ya no están con vida, creo que uno que queda con vida es el general Estange, el resto de todo ya muerto. Hubo mucho intento tras la llegada de la democracia, la comisión RETI durante el gobierno del presidente Elwin, y así se fue avanzando en un tema de reconciliación, el tema de reparación para los exiliados, los retornados. Hay deuda, principalmente con mucha gente que no lo pasó bien, y mucha gente que también que perdió sus cosas por el tema de las conquistas laborales, las conquistas económicas y empresariales que hubo en su tiempo. ¿Será el momento ya de ir cerrando la página, cree usted, Ricardo? Usted milita en un partido comunista, pero obviamente tiene que tener principalmente una visión, porque ya son cincuenta años. Mire, más allá de que sean cincuenta años, pueden ser cien o mil. Nosotros no podemos seguir repitiendo la historia en el sentido de ocultarla y ponerla debajo de la alfombra. En Chile se ha tomado como una referencia guardar silencio para no poner estos temas sobre la mesa y evitar que se vuelvan a repetir. Nosotros somos capaces incluso de dejar fuera los programas educacionales estos temas que son importantísimos. Y fíjese que por eso que muchas veces se busca esa verdad interpretativa y lamentablemente los hechos son claros. Los hechos son claros en el sentido de que realmente fue algo que venía costando no solamente desde el año 1970, sino que desde la década de los sesenta, cuando vieron que realmente la guerra fría se iba acrecentando a nivel mundial y desde una sumatoria de elementos donde también estaba, no es cierto, había avanzado la revolución cubana y de y ahí sumamos, no es cierto, de que venía otro proceso que no haya sido por las armas, sino que por la vía electoral a través de la empanada y el vino tinto para los trabajadores, para lograr, no cierto, un proceso social y político que realmente iba a marcar un rédito totalmente diferente y admirado y admirado en el mundo. Usted va a Europa y todavía ven con ciertas admiraciones en algunas comunidades europeas el proceso que lideró el presidente Salvador Allende. Así que creo que de una otra manera no es bueno obviar o quedarse callado o guardar silencio, sino que muy por el contrario creo que es importante enaltecer toda la figura, los programas sociales y que ojalá pudieran servir de una u otra manera a todos quienes estamos en esta en esta instancia. Yo llevo cuarenta años. Los gobiernos, Ricardo, los gobiernos, disculpe que lo interrumpa, de la concertación desde el año noventa en adelante. Alguna hablaba de hacer justicia en la medida de lo posible. Estaba la figura de Ricardo Lago, que era muy poderosa. Acuérdese que era uno de los líderes políticos en los noventa, en los ochenta, que fue el que enfrentó a Pinochet, el que apuntó la televisión con su famoso dedo. Pero de ahí en adelante esa justicia en la medida de lo posible al parecer no se logró. Y ahí yo creo que están las heridas abiertas. Ahora, si se hubiese logrado, ¿en qué sentido? Saber dónde están los cuerpos, dónde están las víctimas, más allá de las reparaciones podríamos haber llegado incluso a una reconciliación, como se apostó en muchos gobiernos de la concertación, ¿o no? Efectivamente, más aún cuando tenemos claramente una una predisposición de quienes en esa época ejercían el poder en nuestro país, en la década de los noventa, y y y se fueron a negociar con el estado londinense para que liberaran a a Pinochet y llegara acá porque supuestamente aquí se le iba a hacer justicia. Bueno, aquí hay cosas que realmente la historia no puede obviar, no puede omitir, no puede guardar silencio. Es fácil ser bueno, ya bueno de de palabras, pero aquí hay gente que perdió familiares, que mujeres fueron tiradas al mar, como el caso de la compañera Marta Ugarte, que fue amaneatada y tirada en un saco. Una mujer, Luis, una mujer que es sin defensa, una una persona que realmente no tenía ninguna capacidad física para enfrentar la violencia de su de su de sus represores. Entonces hay cosas que realmente llaman mucho la atención y que debemos ser capaces de de levantar estas figuras, esto, esto, esta historia memorizarla para que realmente en Chile no vuelvan a ocurrir cosas de esta de esta envergadura. Yo te vuelvo a reiterar, yo llevo más de 40 años de militancia y me y me tocó ver compañeras y compañeros asesinados, ya y en ese aspecto no me vengan a contar porque realmente hubo que hacer el retiro de su cuerpo en el servicio médico legal en Santiago y realmente era un desastre y compañeras que realmente eran profesionales que trabajaban en el programa del POC a ese nivel. O sea, gente que realmente tenía título profesional universitario, sin embargo, te andaban ahí haciendo estos programas y generaban en esos tiempos, en la década de los ochenta. En fin, hay cosas que... En los ochenta y seis que son esos programas de la reactivación que tenía el gobierno y que planteó en ese entonces el ministro de acción de Annandigi. Ricardo, ¿qué se espera para este once? O sea, un cincuenta años. Normalmente lo que uno ve en la televisión abierta son enfrentamientos y desmanes, compromisos de la autoridad de turno. Pero te insisto, o sea, con el respeto que merecen las víctimas, debemos ir ya como cerrando o cicatrizando estas heridas. ¿Qué falta para que se logre eso? Autoconvocarnos, poner en los niveles en los que corresponde lo que sucedió, involucrarlo, invuirlo en la cultura, invuirlo en la enseñanza, invuirlo en el saber, invuirlo en todo lo que significó esa columna territorial socioeconómica que fue instalada a través de un modelo neoliberal y que todavía impera y al mismo tiempo poder mejorar las condiciones sociales para que realmente Chile sea un país de hermanos como queremos. Nosotros no creemos tampoco en el estado violento, pero creo que de otra manera hay que bajar los decibeles en el sentido de que realmente sean convocadas las personas que efectivamente aún tienen familias que aún están desaparecidas, personas que les fueron asesinadas. fíjate que el otro día miraba los certificados de defunción de los compañeros asesinados aquí en la punta del olivo, aquí en las coimas, y fíjate que aparecían en la época del 73 y solamente decía ley de fuga. Eso era todo lo que decían. Resulta que cuando solicitamos para la investigación de los procesos judiciales que se están llevando a cabo, fíjate Luis Monse, que los rasgaron con corvos en las espaldas, le metieron yacatanes por el pecho antes de meterle balas. Entonces estamos hablando de seis personas que murieron realmente torturadas, sacrificadas, y ojo, se presentaron muchos de ellos voluntariamente al llamado del bando allá en la provincia de Petorca, y de ahí se los trajeron a la cárcel de San Felipe, y después los iban a trasladar a la cárcel de Putaendo, y en el camino fueron asesinados. Entonces, hay cosas que realmente son muy duras, y que muchas personas de acá, del Valle de la Poncagua, no tienen ni idea, no tienen ni idea cómo ocurrió todo este proceso de violencia imperada por organismos represores del Estado. Muy atento a lo que pase, bueno, es noticia ya de lo que sean estos 50 años, insisto, del pronunciamiento, del golpe militar, como se le quiera llamar, para el próximo 11 de septiembre del 2023. Ricardo, que esté muy bien, pues cuídese. Gracias. Muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias, señor concejal, muchas gracias, lucho por esa información, y que en verdad ha sido bastante importante. Vamos a, aquí tengo, ya, oye, como días de celebración en Bolivia, es el Día del Trabajador de la Salud. Además, en Paraguay es Día del Minguero, en la ciudad de Minga, de Minga Guazú, Alto del Paraná. ¿Usted algo no estaría a conocer? A mí no estaría a conocer Uruguay, es que le tengo un dejo de como, no sé, como bohemio, algo así. En Perú es el Día del Mestro. ¿Qué quiere? Mestro. En el Reino Unido es el Día del Beso Robado. Mira, es una celebración similar al Día Internacional del Beso, que es el 13 de abril. Día Mundial, señoras y señores, este día 6 de la zoonosis. ¿Qué es lo que es la zoonosis? ¿Me podrían explicar, por favor? La zoonosis viene del latín, griego, que significa animal o voc, que es una enfermedad. Es cualquier patógeno que se transmite de forma natural a los animales. De los animales al ser humano y viceversa. Eso es la zoonosis. Algunos investigadores definen la antropozoonosis como aquellas enfermedades que el ser humano contagia a los animales. Mira, también. Eso es la zoonosis. Y además de eso, es el Día Mundial del Pollo, pero el pollo frito, en Estados Unidos. ¿Ya? En Estados Unidos. Como también se ha destacado como Día Mundial del Handroll en Estados Unidos. ¿Le gusta el Handroll? ¿Sí? A mí no. No, no me gusta. Ni siquiera porque trae panko. Que a veces no le ponen panko, le ponen cualquier cosa, menos panko. ¿Ya? Ya, y nos vamos con lo último. Días raros. Hoy todos, es que todos estos han sido raros. ¿Ya? Este 6 de julio es el Día Internacional de pedir perdón. Este 6. Pida perdón. O discúlpese por último. Ya. No hay nada más que decir. Solamente gracias Frecuencia 7, Cultura Online. Gracias también a nuestros amigos de Putaendo TV y los auditores de la nueva Encuentro a través del 105.7 FM. Ah, por supuesto, y le cuento, a partir de las 9 de la mañana usted nos puede escuchar a través de la 105.7 en nuestro Matinal. Matinal que va por Cultura Online y también por Radio Encuentro. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, chao. Presentó Pausa Informativa.